Dile por mi que aún no cambio mi ilusión por gasolina Di que estoy kilometrando un corazón si eso le excita Dile que encontré una forma cool para vivir la vida Esquivando la verdad para que sea mentira Dile que los sentimientos no son los que eligen en esta ocasión Se me adelantó el orgullo y ya no mando yo Dile que al fingir el llanto nada va a cambiar lo que pasó pasó No se puede revivir algo que ya murió Dile que no falta el alcohol ni la nicotina Y no es adicción, es simplemente un cambio de rutina Hazle saber que no ha dado giro radical mi vida Y que no falta la inspiración y citas a escondidas Dile que la vida es bella y por esas razones que la vivo yo Dile que con su traición mi mundo no acabó Dile que no me dijiste que vino a buscarme Y dile que es mejor Dejar las cosas así para bien de los dos Dile que a mí me da igual Dile que a mí me da igual si subió Andaba y dile una estupidez que cualquiera diría Pero no le digas la verdad acerca de mi vida Dile que a Sansón también lo traicionó Dalila No soy el primer hombre al que a una mujer le chinga la vida Dile que los sentimientos no son los que eligen en esta ocasión Se me adelantó el orgullo y ya no mando yo Dile que al fingir el llanto nada va a cambiar lo que pasó pasó No se puede revivir algo que ya murió Dile que a mí me da igual si subió o si se baja Está o no natural o si metió la pata al dejarme por ese güey que me dejó Dile si se siente mal que agarre la parranda como lo hago yo Y traté de aceptar que ya fue tiempo a yo Ya que no lo hice yo Dile Dile que a mí me da igual si subió Dile que a mí me da igual si subió Dile que a mí me da igual si subió